Bueno, pues aquí estoy con Cass, que está un poquito mejor, no termina aún, le duele un poquito la manita y esa mañana les he montado esta piscina para que pueda hacer un poco de rehabilitación, de hecho este parque es para él porque Valle quiere jugar con él y a veces le hace un poco de daño, así que se pueden ver pero a través de la vallita. A ver cariño, a ver qué piensas tú, uy el agüita qué fría está, uy el agüita qué fría está, a ver que eres un patito, mira, te acompaña Valle, uy qué divertido, uy qué ahí puedes descansar un poquito, muy bien, enséñale a nadar, vaya, enséñale a nadar, muy bien, así se noda, así, el otro día estuvimos con él en el veterinario y tiene como un problema metabólico porque seguramente la nutrición que tuve de pequeñito pues tenía carencia de vitaminas y tal y está con calcio, con vitaminas, pues un poco como si tuviera un poco de raquitismo, por eso tiene el pico muy blandito y las articulaciones muy blanditas también, entonces poco a poco. Ay, qué poco te gusta el agua, vale, salimos un poquito, salimos un poquito, podéis verle aquí cómo anda, poco a poco, sí, poquito a poquito, muy bien, ya puedes estar de pie. ¡Suscríbete al canal!